El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo En un anuncio de televisión, donde se promueve cierta universidad, aparece un joven diciendo, yo sí quiero ser alguien en la vida. Se trata de una apelación a la natural necesidad de la raza humana para trascender, tener significado. Una de las peores cosas que nos puede pasar en la infancia o la adolescencia sería esta. Un grupo de compañeros los ponemos de acuerdo para jugar, no sé, fútbol, béisbol, básquetbol, algo así, para hacer dos equipos y se hace algún tipo de sorteo para ver quién escoge primero. Y van escogiendo a Pepe Luis y a Marco y a Julio y etcétera, etcétera. Y finalmente me quedo solo, o te quedas solo. Y escogieron a todos, menos a mí, menos a ti. Es más, lo peor sería que todavía echaran suertes, un volado se dice en México, una moneda al aire, y que digan, el que pierda se lo queda. Eso sería lo peor que le puede pasar a uno, especialmente cuando uno es niño. Que no te escojan, que no te consideren bueno para el equipo, y que incluso piensen que el que pierda se queda contigo. Algo así afectaría muy severamente nuestra identidad, nuestra autoestima, y la de cualquier ser humano. No sabemos cómo fue la infancia de saqueo. Es posible que por su estatura le hayan dado algún tipo de problemas, no sé, porque era muy bajo de estatura, pero no podemos saberlo, no tenemos noticias de eso en la línea. Sin embargo, sí podemos estar seguros que después de haberse asociado con Roma, al convertirse en publicano, alguien que cobraba los impuestos a los de su propia raza, les cobraba los impuestos en nombre del país que los ocupaba, en nombre del país que los esclavizaba, por así decirlo, culturalmente hablando. Después de eso, de seguro nadie de su nación lo hubiera escogido en un partido para ninguna cosa. Su reputación no era dudosa, era nefasta. Su encuentro con el Señor definitivamente transformó esta parte de su vida. Estudiemos el caso. Miren, ayer aprendimos que no importa qué tan alta sea la barrera, haz todo lo necesario para comunicarte con el Señor, para encontrarte con el Señor, para tener un encuentro con Él. Hoy tenemos una nueva enseñanza, pero primero pensemos en otro rasgo de la identidad de saqueo, por lo que estoy diciendo aquello de que nadie lo escogería. Era un publicano. Es decir, como he dicho, un cobrador de impuestos, pero alguien que se vea vendido al imperio romano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Así es en versículos 1 y 2 de nuestro pasaje. Esto significa que era un traidor a la patria, que se vea convertido en un socio del imperio romano para extorsionar a los hebreos. Era un político importante y un hombre económicamente poderoso. Sin embargo, su vida era triste porque los rabinos enseñaban que los publicanos estaban bajo maldición y prohibían a los asistentes a la sinagoga, es decir, a todo el pueblo judío, les prohibían dirigirles la palabra, les prohibían negociar con ellos, les prohibían visitarlos o invitarlos a sus casas. Por supuesto que todos tenían que comunicarse con ellos de alguna manera, con alguno de ellos, porque tenían que pagar impuestos, pero ni siquiera los miraban a los ojos, los odiaban. De hecho, eran personas que junto con su familia habían sido expulsados de la sinagoga. No tenían derecho de ir a la sinagoga. Imagínense, como que usted en el templo al que asiste no lo dejan entrar, y le hacen el feo y le rechazan. Eso vivían los publicanos. Sin embargo, de todo ello, Saqueo fue bendecido con una experiencia que nos invita a invitarle. Le hemos llamado gente común que dejó huella, entonces preguntémonos cuál es la huella que nos dejó. Veamos. No importa si alguien te ignora, Jesús te mira, se detiene por ti y habla contigo. Así voy a estar diciendo las enseñanzas de esta parte, porque me parece que hay que decirlo así con claridad. No importa si alguien te ignora o muchos te ignoran, Jesús te mira, se detiene por ti y habla contigo. Lucas 19, 5 al 6 dice, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿Se acuerdan? Ayer estudiamos que Saqueo corrió, se subió a un árbol psicómodo y desde ahí esperaba que pasara Jesús. Era una especie de desfile, la gente, ¿no? Venían con Jesús y él se subió ahí, hizo cuentas de cuánto tardaría en llegar, en cuál árbol se va a subir, para que no se le pase y se sube. Y el texto dice que entonces Jesús, mirando hacia arriba, le dio y le dijo, Saqueo, date prisa. Hermano, no eres el único que en ocasiones pareces invisible. Si no me lo quieres creer, pregúntale a niño consentido que dejó de serlo cuando nació su hermanita. Hay un cuento por ahí, un cuento educativo, que me parece que es para padres más que para niños, que dice así, se llama El niño invisible. Y alguien le pregunta, ¿cómo es que eres invisible? Sí, soy invisible, nadie me ve, puedo hacer lo que sea, puedo incluso portarme mal y no me ve nadie. Puedo comer las galletas prohibidas, puedo hacer lo que sea, estoy inventándole yo más cosas. Puedo hacer lo que sea y nadie me ve. ¿Desde cuándo eres invisible? Desde que nació mi hermanita. Antes era el centro del hogar, ¿no? Pero desde que nació su hermanita se convirtió en invisible. ¿Qué si eres el jamón del sándwich o si acaso la cebolla o nadie te considera ni te valora? Eso es lo que se habla en la psicología popular, acerca del jamón del sándwich. Si no, se dice que cuando hay, digamos, tres hijos, el mayor por mayor, el menor por menor, pero el del medio no es nadie, no es nada. No es ni mayor, no es ni menor, no es nada. Y es el jamón del sándwich y que tiene ciertos problemas. Yo decía que yo ni a jamón llegaba porque yo tenía un hermano mayor, el mayor, el deseado. Mi madre decía eso, ¿no? El favorito de mi madre, de hecho. Después de eso nacieron unos cuates, hombre y mujer, pero eran cuates, nacieron juntos. Dos hermanos míos, hombre y mujer, pero cuates. Después de eso nací yo y fui algo durante un tiempo. ¿Quién soy yo? No recuerdo, era muy chico. Pero en eso nace mi hermanita pequeña. Entonces el mayor por mayor, la hermanita pequeña por hermanita pequeña, los cuates por cuates. Y yo, ni cual jamón del sándwich, ni a pepinillo llegaba, ni a cebojia, ¿no? Y por cierto, sí tuve problemas de ese tipo, de infancia, psicológicos, traumas y lo que usted quiera. Algunos piensan que todavía no se me quitan, pero yo pienso que el señor sí ya me está sanando. Saqueo era odiado. Y a causa de que él tenía el sartén por el mango, en relación a la economía, la gente prefería ignorarlo. Porque tenía que relacionarse con él, él tenía que cobrarles. Sus únicos amigos eran otros despreciados y relegados de la sociedad. Y es de entenderse que los publicanos no tenían por qué ser muchos en cada pueblo. Así que no tenía muchos amigos. Sin embargo, a él le impactaba lo que había escuchado acerca de Jesús. De seguro le había llegado la noticia de que se juntaba con pecadores Jesús, nuestro Señor. Y eso le impresionaba más porque él se reconocía pecador, se lo hacían ver todo el tiempo. A juzgar por lo que hizo, solo quería verlo. Solo quería verlo, se subió. No podría haberse le ocurrido ninguna otra idea, pues ningún rabino le hubiera atendido en una cita pastoral ni nada de eso. Ni siquiera lo miraban los rabinos. Sin embargo, su encuentro con el Señor fue un asunto a contracorriente, a contracultura, decía el hermano Eli, mi hijo, en una clase que está dando sobre apologética. Su experiencia con Jesús fue algo a contracultura. Es decir, eso no se hacía. El hecho de que un rabino platicara con un publicano, eso no se hacía. Que lo volteara a ver, eso no se hacía. Estaba en ninguna escuela, ninguna escuela de rabinos judíos de aquella época hubiesen enseñado que alguien hiciera eso. Es más, estaba prohibido. Lección número uno, a un publicado no lo voltees a ver. Lección número dos, jamás hables con él. Lección número tres, nunca lo invites a tu casa. Lección número cuatro, jamás visite su casa. Lección número cinco, ódialo. Lección número seis, fue creado como convultivo y para el infierno. No te acerques a él. Y así, quiere le sigo, pero son muchas lecciones. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue impresionantemente diferente. Revolucionario. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio. Lo miró, por principio de cuentas, lo miró. Sin duda que era la primera vez en su vida que un maestro, un rabino, lo miraba directamente a los ojos. Hasta se sintió raro, me está viendo a mí o a algún gato aquí en el árbol que no ha bajado Superman todavía. ¿De qué se trata? Jamás había sentido eso. Además, imagínese la mirada del Señor Jesucristo. Debió ser impresionante eso para él. Y le dijo, saqueo, date prisa, desciende. ¿Qué? No solamente lo miró, le habló. Un rabino judío hablándole a un publicano. Sí, le habló. Eso sí era mucho más que extraordinario. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, dijo el Señor. ¿Qué? Si pudiera gritar más fuerte, nomás que es bien de madrugada ahorita y voy a despertar a mi familia. Pero el Señor se autoinvitó a su casa. ¿Cómo la ve? O sea, saqueo no lo invitó, el Señor se autoinvitó. Saqueo, bájate deprisa porque voy a pasar a tu casa. Necesito visitarte. Y él se autoinvita. Eso sí ya se sale de toda circunstancia posible, correcta, normal de aquella época. ¿Quiere más? Saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, eso que descendió deprisa significa que se baja del árbol. Seguramente corre a su casa. Yo me imagino así como Pedro Picapiedra o Pablo Mármol corriendo. Quise hacer una musiquita de piano así. No sé cómo es, perdón. Y sale corriendo a su casa. Vieja, mátate el chivo. O traete el creado para que mate el chivo. Era rico, tenía empleado. Y vieja, a ver, ¿qué cocinamos? Ponte a asar unos chiles. Yo estoy diciendo porque soy de México, ¿no? A lo mejor no usaban chile en aquella época. Me da caso, pero es decir, sale corriendo a su casa y luego dice y le recibió gozoso. O sea, que sí le recibió. O sea, que Jesús sí fue a su casa. No fue solamente una palabra, una ocurrencia para que empantallara la gente. Fue a su casa. Y le dio a Saqueo. Una buena razón para correr y para preparar su casa y para hacer una fiesta. Por cierto, el texto dice, si seguiremos leyendo más adelante, que estaban, habían invitado a sus amigos. Esto se aplica a cada ser humano, hermano. Esto se aplica a todos los seres humanos. Esto es lo mismo para ti que para mí. Somos Saqueo todos. Alguien nos desprecia. Tenemos deficiencias o limitaciones. Si no el tamaño o la estatura, tenemos otra limitación de otro tipo. Alguna situación que no debíamos tener o algún error que cometimos en nuestra vida o alguna característica de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Que perfectos no somos. Punto. Perfectos no somos. Y se dice acá una frase, un dicho, que no importa qué tan bueno seas para hacer una cosa, no importa qué tan erudito seas, no importa qué tan experto seas en hacer una cosa, siempre habrá un niño japonés de siete años que lo hace mejor que tú. Porque salen por video, ¿no? Montones. Que un niño que toque el violín, que un niño que toque el piano, toca la novena sinfonía, como si nada. O sea, hasta con los ojos cerrados y pequeños que orientales que hacen cosas. Entonces, ninguno es perfecto de nosotros y habrá alguien que nos gane en cada cosa de nuestra vida. Y puede ser que haya gente que nos desprece y que no nos quiere y que nos hace el feo. Pero a todos nosotros, Jesús nos mira, nos habla, se invita, se autoinvita a nuestra casa, a nuestro corazón y nos da razón para correr, para apresurarnos, para encontrarnos con Él y para hacer fiesta. Facundo Cabral decía esa frase. Cuando conocí al carpintero de Belén, decía, comenzó la fiesta de mi vida. Así que, hermano, mira, mira, hermano, ya basta de quejas, no nos estemos quejando. Hay alguien que nos está buscando. Si me ignora fulano de tal, me ignora perengano de tal, pero hay alguien que nos está buscando, nosotros no lo ignoremos a Él, que nos está buscando. Y si nos está buscando, entonces tenemos una gloriosa oportunidad para experimentar la vida eterna. Busquemos a Jesús y recuerden la enseñanza de hoy. No importa si alguien nos ignora, Jesús nos mira, se detiene por nosotros y nos habla. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video